¡Eso! ¡Eso! ¡Háganse una lavar y consumirle paella! ¡Eso! ¡Toma vente paella! ¡Azlómate! ¡Azlómate! ¡Mira dónde llega la... ¡Llegaban a aguantar el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más que no sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama pa Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país en el piso! ¡Eso! ¡Había subió la marea y consumirle paella! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arres! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Eso!